Mi maletín mágico. Hay muchos objetos. Usted los puede utilizar, señor mago, si quiere. Este. Y los palitos. ¿Para qué sirve esto? Usted fluya, usted déjese llevar. Gracias, señor. Gracias, señor. Y ahora, señores y señores, vamos a hacer un truco de magia, un truco de magia, un aro y una cadena. Vamos a hacer que este aro y esta cadena fluye entre nosotros la suerte y liberar nuestros pensamientos. Y vamos a hacer, ya veréis, qué majo todo, qué bonito. Que este aro, con esta cadena, fluya entre nosotros, hermanos. Los metemos por aquí. ¡Vaya rango! ¡Oh! Lo vamos a dejar caer. Se va a caer. Se va a caer, se va a caer, mago. No. Se va a quedar abajo, amarrado en la cadena. ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Grande! ¡Oh! ¡Hay que pasar por el aro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay que pasar por el aro! ¡Grande! ¡Hay que pasar por el aro! ¡Oh! ¡Bravo! 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 ¡Ay, qué majo! ¡Qué majo! Vuelvo a sentir un poco de luz en mi interior. Pero tengo más objetos. Estos palitos metálicos me han dicho que son satánicos. Y haces así y haces... ¡Oh! 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 Quiero volver a ver la luz, mago. ¡Oh! ¡Quíteme esa oscuridad de mi interior! Si nosotros lo cogemos así, con cariño, con fuera dos porras de policía, como si estuvieran fluyendo... Si señor. Ahí, ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! El bola de golpe y porraso. ¡El bola! ¡Cruido a Dios! ¡No! 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 Y ahora, de muerto y porrazo, nos damos los palos. Y veo un objeto muy personal. ¿Qué le gustaba aquí? Muy personal. Una cuchara. Una cuchara. Una cuchara de madera. Pero esta cuchara tiene un secreto. ¡Un secreto! ¿Cuál? Un secreto. ¿Cuál? Y ahora se vais a enterar. Sí. Sí, que tiene ojos y boca. ¡Qué fuerte! ¡No! 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 ¡Ja! Y se la voy a entregar a una persona muy especial para mí. ¡Muy especial! ¿Seré yo? ¡Seré yo! O aquel, o el otro, o quizás... O tendré el privilegio y el honor. ¿Por qué se le da alguien? Seguro que nadie se lo espera. ¡Nadie! Pero yo sé a quién se la tengo que dar. O que da fuego con su sombrero. Por fin, puede verlo que todo, porque tiene más boca y ojo. ¡Aleksandrosky, has quedado oficialmente como discípulo de Mago Castro! ¡Un aplauso! ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, ay! La muchara. La muchara se ha rematado. Se ha rematado la muchara de palo. Un triángulo con una cuerda y un objeto largo y estrecho y hace ruido y gira todo el mundo. Este objeto gira y gira. Y ahora un toque mágico para el otro lado. Escalino. El triángulo que tiene aquí una rayita, una rajita, y vuelve a girar otra vez el poder del bajo canto. Gira, 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 gira. ¡Ohhh.. ¡Ohhh! 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 ¡Ohhhh! ¡Ohhh! ¡Ohh! Bien, bien, bien! Los iluminatis, la I y el triángulo iluminati! ¿Ya no nos van a invadir? No, seguro. ¡Hirmanos! ¿Y el poque? ¡Mamá mía! de cuando yo era petit, petit, con 5 años, y petit, petit, y así yo, cazaba las cucarachas. Es un espantacucarachas, no es un espantasogras, es un matacucas. ¿Te parece a que Richard es así? De abajo. Anda que no. ¿Pero le habías plantado cucarachas con esto? Sí, sí. ¿Viene Galicia? Hostia, esto es como una cobra, ¿no? ¡Oh! 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 La Cura es lo que yo. ¡Obra! Como su tapelito, se ver es en estalón. Sí. Pero es de plata, es de plata igual que tus gafas. Es de plata fina. ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Plata que trae la suerte! ¡La que gasta... gasta, gasta, gasta mágica! ¡Gasta mágica! ¡Ay! Las gafas igual son increíbles, y la forma de poner a las gafas. ¡Mira, mira, mira! Anda que no, y le queda bien, y todo. ¡Mira, mira! ¡Le queda bien la gafas! ¡Te queda bien! Cobra con gafa ¡Por fin! ¡Por fin ve lo que nos miraba la puta cobra! ¡La madre que la parió! ¡Igual que la cabra! ¡La cabra, la cabra! ¡La cabra, la cabra, la cabra! ¡Gracias! ¡Bravo, bravo, bravo! Veo que hoy vamos a canciones originales, ¿eh, todo? Por fin la lengua bífida del reptiliano ha desaparecido Y la influencia del mal se ha disipado Y la tiene dieron por ahí ¡Olé! A ver, ¿qué pasa? ¡Una calavera! ¡Una calavera! ¡Mexicana! ¡Mexicana! ¡Mira qué bonita! ¡México, güey! ¡México es lo lindo, chico! ¡Vas a bailar, México lindo! ¡No mames, güey! ¡No te dan cuenta, México lindo! ¡No dispare Pancho López ni Pancho Oliva! Que hoy es fiesta en nuestro pueblecito Y las mojercitas se ponen guapas como esta ¡Oh, México lindo! Acabamos de perder al poco público mexicano que teníamos Lo acabamos de perder ¿Teníamos a alguien? Sí, sí ¡Ay, México lindo! ¿Sabes lo que eso digo? Que me gusta tanto que lo voy a manejar Pero qué honor, madre mía, mi batería ¡Oh! Toma ¡Olé! ¿Así lo puedo tocar? ¡Qué raro! Sí, mejor, mejor ¡Yey! Cuando me aburro en el local me la chupo ¡Olé! Cuando me aburro me la chupo ¡Qué triste! Eso está muy raro Ha sido tan raro y tan triste Y aquí Yo sé que Mago tiene poderes Y le voy a... ¡Aprueba! Porque aún no salió de la luz ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Aprueba, eh, Mago! En esta caja hay algo muy valioso Utiliza el poder de tu visión y averigua lo que hay dentro Hay que averiguarlo ¿Se puede abrir o no? Tienes que decir lo que hay Hay que adivinarlo Intuirlo Hombre, Mago, si lo abre El poder de la visión No sé si vale la pena Vamos a abrirlo ¿Qué hay, Mago? ¿Qué hay? ¡Ya lo tengo! Ya lo tengo Aquí hay un poco de todos vosotros de polvos oficiales ¿Los polvos de...? No, no Polvos de buena fe de buena música buenas vibraciones y hay según un escrito que solo podéis ver vosotros conmigo ¿Alguien me ha soltado? ¿Eh? Y seguro que pone Somos dioses de la música Somos dioses de la poesía Somos Somos dioses de todos los que creamos y a que no le guste que se laven la mano y se jodan ¡Bien! ¡Que se jodan! Dioses de todo ¿Y qué hay? No sé si hay libro, ¿eh? Sí Eh, Mago, con todas estas ¿Sabe lo que hay o no hay? Porque a lo mejor a lo mejor Tengo 15 minutos después de revisión No, no, no Seguro que hay Seguro que hay Y más pongo la mano en el testigo al lado del corazón ¿Pongo la mano en el testículo que qué? Que seguro que hay Seguro Aire Aire Soñé por un monito No, no, no No quiero No quiero esos aires Aire Pues armé Camila Puede ser una caja de Pandora Puede ser un Un gargón Un mazalicidad Sin vida Abre, abre Abre, abre Abre, abre ¿Qué pasa? Abre 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 ¡Ahí el mango, Castro! ¡Había aire! Me falta Es un mago dentro Es un gran mago Lo sé Sí, sí ¡Ahí está volviendo De nuestra esencia! Abre 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 Ase 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 Pero bueno Pero molvo Muy bueno ¿Qué pasa en la caja? Hay una estrella Este es un principiante Madre mía, tío ¿Tú qué crees De esta gente? Este es un principiante Esto Los maestros El típico imitador De mago Yo lo conozco Mago Esa es la madre Pero Pero Los maestros Los maestros Sí, los maestros La azúcar Sí, los maestros Y que te llevo Mira Señores Señoritas Caballeros Princesas Este papel Puede ser muy importante En nuestros Caminos Porque según Este papel Hay letras Que solo las puedo ver Yo Y nadie más que yo Me pone Me cago Espera Espera Que me concentre A ver A ver A ver Pone Somos cuatro Como si fuéramos doce Y uno más Y uno menos Somos Los poderes Del aire Viento Y el agua Somos creadores De lo que queremos Y lo que hacemos Somos Constantemente La fuerza mayor La fuerza mayor Del pueblo Y con eso Mucha gente Nos pertenece Siempre Y nos brindan Un local Como este Para hacer Nuestros Grandes Provezos Nada más Y nada menos Este papel Está Firmado Por el Mago Castro Joder 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 Que bueno Tío Esto vale dinero Esto me lo guardo Joder 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 Joder